Pasaron de las 11 de la mañana, seguimos al aire de Diagonales Radio y en estos momentos la entrevista política, estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial Alejandra Lordén, también vicepresidenta de la UCR, estamos en estos momentos en comunicación con ella. Buenos días, Alejandra, Hernán Carulo le habla al aire de Diagonales Radio. ¿Nos escucha ahí Alejandra? Hola. Hola Alejandra, ¿nos escucha? Hola, se escucha un poco cortado. Bien, ahí vamos a tratar... Tiene un lugar con wifi, pero no sé ahí. Ah, bien, vamos a tratar de mejorar a ver si nos escucha mejor. Le decía que, bueno, le daba la bienvenida, gracias por atendernos y charlar un poco de cómo viene siendo este mes y pico de actividad legislativa como opositora, digamos, al gobierno de Axel Kicillof y de Alberto Fernández. Bueno, en realidad tenemos ya más de un mes, como bien dijiste, trabajando, construyendo una oposición en los inicios que nos hizo trabajar bastante con la ley de emergencia, pero sobre todo con la impositiva fiscal, teniendo en cuenta que queríamos ser una oposición seria, responsable y también defendiendo un poco el interés de los bonaerenses, pero a su vez otorgándole la herramienta que el gobernador necesitaba para empezar a trabajar fuertemente en la provincia. Y bueno, y así se dieron esas dos sesiones, una fue en tiempo y forma, la otra se prolongó, como todos ustedes saben. Llegamos al 8 de enero, pero luego de distintas conversaciones creo que llegamos a un buen arriba, una ley impositiva, que si bien no es la ideal para nadie, porque obviamente la pagamos todos, sí es una herramienta fundamental para el adelante de la provincia de Buenos Aires, para tomar los desafíos que tiene, teniendo en cuenta que también con la ley de emergencia autorizamos una deuda por 67 mil millones, más 8 mil millones de letras, que junto con los recursos que va a tener junto con esta ley impositiva provincial y de emergencia nacional, le alcanzan para cubrir obviamente los vencimientos que tendría que encarar en estos meses. Bien. Alejandra, hacía referencia justamente a lo que terminó siendo la aprobación de la ley, que quizás no era lo que pretendían totalmente, pero bueno, lograron meter algunos cambios. ¿Cómo vio la primera reacción del gobernador? Esa reacción, esa primera conferencia de prensa donde acusó a la oposición de no querer dejarlos gobernar y tratar de una manera muy virulenta. ¿Cómo vio esa reacción? Yo creo que el gobernador tal vez no tenga de mención o ya la esté teniendo de lo que significa gobernar la provincia de Buenos Aires. Obviamente no es una asamblea estudiantil, no es la provincia la provincia más compleja que dice el país, ¿no? Y siempre se gana mucho más con diálogo y con consenso. De hecho, en la Cámara de Diputados, en los cuatro años donde fui oficialista, nosotros logramos sacar la mayoría de las leyes con consenso, con unanimidad, en muchos casos, y con la mayoría que necesitábamos en otro, porque nunca gobernamos con mayoría. Y cuando uno no gobierna con mayoría, y en este caso fundamentalmente porque el Senado la mayoría la tiene Cambiemos, hay que estar muy dispuesto al diálogo y al consenso y a escucharnos, creo. Y en ese diálogo y en ese consenso luego se logran las respuestas, pero si uno las quiere imponer, creo que entró con el pie izquierdo, pero no solo con Cambiemos, sino con sus propios intendentes pejotistas, con los que tuvo también diferencias y todavía las tiene. Entonces me parece que va a tener que virar por ahí ese carácter más autoritario al diálogo y al consenso con sus propios intendentes y, por supuesto, con quien representa en Senado la mayoría y el diputado tiene un buen bloque que es con Cambiemos, no que es con la oposición que tiene que conversar. Bien, Alejandra, es decir que usted lo que ve es que esta fue una reacción más de su personalidad que de una actitud de un dirigente político, por así decirlo. Yo creo que está acostumbrado a manejarse en otras ligas y que la provincia de Buenos Aires es una liga muy especial y que seguramente la va a conocer y la va a terminar dominando, pero para eso necesita justamente tener primero paciencia, segundo estudiar muy bien cada uno de los pasos. Yo creo que es otro error salir a decir que no tiene con qué cubrir la deuda. Bueno, ustedes han visto las reacciones en el mercado. Esto no sé si ayuda mucho a poder trabajar el tema de la deuda con el FMI a nivel nacional y salir a decir que era una deuda impagable para él cuando en realidad, como te estoy diciendo, autorizamos con la ley de emergencia los 67.000 millones, tiene 8.000 millones más para tomar en letra, tiene para pedir al Banco Provincia y además tiene también para pedir adelanto de copa o participación a nivel nacional. Me parece que son excusas que tal vez...